y i y qué onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de american truck simulator chicos hoy venimos acá por las carteras de mayarí y sinaloa chicos vamos hacia el salto durango chicos hoy andamos trabajando con esta empresa de monster tenemos un camión que en word de 680 chicos y pues vamos a empezar el vídeo chicos pero que les agrade y empecemos chicos disfruta no 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 me me ve muy bien está durango� i esta skin de Monster también la hice yo también me quedó muy bien ustedes les parece que comenten en los comentarios un saludo Esta autopista está muy chingona chicos, a mí me gusta mucho pasar por esta carretera la verdad porque tiene muchos paisajes muy chingones. Se ven los paisajes muy bien chicos en esta carretera. Ok. Gracias por ver el video. 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 Espero que se les haya pasado bien chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.